de esta tarde. Os voy a presentar a Maita Arenzana y Vanessa Fernández. Me han dicho que no les robe la presentación, que querían presentarse a ellas y tienen muchas ganas de empezar. Entonces, pues, sin nada más, os dejo con ellas. ¿Vale? Nosotras somos dos maestras de educación primaria. Yo soy Maite y ella es Vanessa, como ha dicho el compañero. Os vamos a presentar el blog En busca del champiñón dorado, que lo hicimos junto con unos compañeros que no han podido asistir. Entonces, nosotras vamos a intentar de la mejor manera presentarlo. Nosotras el proyecto lo hicimos en el colegio José Ortega Valderrama de Pradejón, de La Rioja, y lo realizamos con alumnos de sexto de primaria. Como podéis ver, lo hicimos con dos aulas. Las dos aulas estaban dotadas con la pizarra digital interactiva y todos los niños tenían ordenadores, todos conectados a internet mediante wifi. Además, nosotras ya teníamos un blog de aula que se llamaba DivertiBlog y los niños ya estaban un poco familiarizados con el tema de los blogs. Aquí podéis ver a los alumnos cómo están trabajando cada uno en su pupitre, en esta forma, de manera individual, con los ordenadores. Como ya teníamos y os he comentado el blog de aula, quisimos ir un grupo de maestros, ir un poquito más adelante y hacer un cambio en la metodología. Para ello, hicimos un proyecto interdisciplinar entre profesores de varias asignaturas. Matemáticas, conocimiento, inglés, lengua y educación física. Y todo ello lo relacionamos en el proyecto. Os voy a intentar explicar un poquito en qué consiste la historia, porque yo sé que el nombre, en busca del champiñón dorado, pues igual se queda un poquito ahí que no sabemos muy bien situarlo. Lo voy a hacer en unas pocas líneas, porque el proyecto ha sido de un año entero y la historia es bastante compleja. Espero que la entendáis. Había dos personajes principales en la historia, que eran Fungi y Mushroom. Los dos se alimentaban de la energía de los ordenadores que tenían los niños de sexto y su objetivo era buscar un champiñón, en este caso un champiñón misterioso que era dorado, porque así, de esa forma, lo que iban a conseguir era tener la inmortalidad. Pero no sabían buscar ese champiñón, no sabían cómo dirigirse y cómo seguir las pistas que tenían para poder lograrlo. Entonces, Mushroom se alió con uno de los profesores del colegio, que era el maligno, y lo que intentaba era robarnos los ordenadores a los niños. Entonces, imaginaron la historia los niños cuando ya sabían un poquito. Sin embargo, Fungi lo que intentó era hacer el bien y era hablar con nosotros, los profesores que hicimos el proyecto, para ponerse en contacto con los alumnos y ayudarles a que Mushroom no les robase los ordenadores. Entonces, les mandaba una serie de misiones, que eran unas tareas que, cuando los alumnos las conseguían, les daban unas pistas, que luego un poquito más adelante iremos viendo. Y, sobre todo, quiero explicar que se llama el champiñón dorado porque el proyecto lo realizamos en el colegio de Pradejón y la mayoría de las familias en el pueblo se dedican al cultivo del champiñón. Entonces, era una manera de motivar a los alumnos en el proyecto y creemos que era un escenario muy motivante. Os dejo ahora con mi compañera Vanessa. Buenas tardes. Vamos a seguir un poquito. Partiendo de lo que nos ha contado Maite, nos propusimos, por un lado, la historia que ha contado, es decir, crear un escenario que fuera motivante para los alumnos. La historia en sí ya les motivaba, pero el hecho de trabajar con los portátiles, alguna metodología diferente a la tradicional también. Estimular su creatividad. Cada tarea que le planteábamos tenían que crear algo. Normalmente trabajaban en grupos, entonces eso hacía que desarrollaran su creatividad para cumplir los objetivos. Consistía en trabajar por proyectos, llamémosle misiones, en las que trabajábamos los diferentes contenidos del currículum. Por ejemplo, se hizo una webquest en la que trabajaban contenidos de conocimiento del medio, los países, e investigaban sobre esos países y sobre los juegos tradicionales que se daban en cada país. Por tanto, podían aplicarlo a la vez trabajándolos en educación física. Buscando, como ha dicho Maite, la interdisciplinariedad. Otro aspecto que nos propusimos es inculcarles el espíritu web 2.0 o el espíritu 2.0 utilizando diferentes herramientas. Eran las herramientas que tenían que utilizar para conseguir esos objetivos que nosotros les planteábamos. Elaborar contenidos en colaboración. Hicimos mucho uso de herramientas que necesitaban la colaboración porque sin ello no podían conseguir los objetivos planteados. Participar activamente en su aprendizaje. Trabajábamos diferentes estilos de enseñanza, destacándolos de descubrimiento guiado, resolución de problemas, etcétera. Platinándole cuestiones y que ellos mismos, por sí mismos, aprendieran a aprender, saliendo de la típica enseñanza tradicional. Y aprender normas y actitudes para ser un buen ciudadano digital. Por un lado, tanto en el respeto de los materiales con los que estábamos trabajando, ordenadores, como de los sistemas tecnológicos que utilizábamos. Además, nosotros como tutoras trabajamos mucho con ellos las normas para el uso de los portátiles y los alumnos respondieron bien en todo momento. Y, por último, desarrollar las competencias básicas. Para este desarrollo, utilizamos la competencia en tratamiento de la información y la competencia digital como eje vertebrador. Nuestro proyecto nace y vive en Internet. Está online. Entonces, es ahí donde reflejamos mediante un blog que luego os enseñaremos toda esta experiencia. Todo el proceso que se ha ido haciendo e incluso los niños lo han ido narrando allí, como lo han ido experimentando. Por otro lado, se han trabajado otras competencias importantes, como la competencia en comunicación lingüística. Por ejemplo, a la hora de realizar trabajos, después los han expuesto delante de sus compañeros, exposiciones orales, textos escritos. También han trabajado la competencia para aprender y la de autonomía e iniciativa personal, como hemos dicho, haciendo aprendizaje autónomo, ellos mismos buscando y transformando la información, saliendo un poco del corta y pega tradicional. Y la competencia social y ciudadana, con los valores que se le ha ido transmitiendo con toda la aventura y el trabajo con los compañeros. Para trabajar, los alumnos han utilizado diferentes herramientas. La herramienta de Word, por ejemplo, al hacer los textos, las redacciones en las que han sido ellos mismos autores. Proyectos de investigación. Por ejemplo, cada profesor tenía un nombre correspondiente a una seta y tenía que investigar por qué nos llamábamos cada uno así. Uno era perro chico, otro era pie azul. Trabajos con Google Docs, presentaciones en colaboración. Mientras mi compañera va buscando la actividad, nosotros como lo hacíamos, formábamos pequeños grupos de alumnos en el que nombrábamos un capitán responsable. Eso, por supuesto, ese rol iba cambiando. El responsable lo que hacía era distribuir la tarea entre los miembros del grupo. Como sabéis, Google Docs nos permite que cada alumno trabaje desde su propio ordenador en el mismo documento, sin la necesidad de estar varios alumnos sentados junto a un ordenador. Entonces, se creaba un documento, lo creaba el capitán, lo compartía con sus compañeros y al inicio del documento explicaba qué tenía que hacer cada uno, qué diapositiva o qué parte del documento Word. Entonces, cada uno hacía su parte y, por último, previamente el capitán, que se me ha olvidado, les daba unas pautas de fuente, tipo de letra, para un poco unificar y él era el responsable de, al final, que quedara unificado. Este fue uno de los trabajos que hicieron, cada uno fue haciendo las diapositivas correspondientes con Google Docs. También hicieron con, esta era presentación, pero también hicieron como con documento de Google. Por otro lado, se utilizó herramientas como Vox, que son grabaciones de sonido, en la que los alumnos se comunicaban con Funji y con Marrum y les preguntaban o les pedían que querían estar en contacto con ellos y que siguiera la aventura. Y, por último, otras herramientas que nos parecen de gran utilidad, como Google y Poplet. Son dos herramientas que las hemos trabajado mucho en lenguaje y, sobre todo, en conocimiento del medio. Sirven para crear mapas conceptuales. Entonces, la diferencia, Google, puedes crear mapas, pero solo te permite crear texto e imágenes. Sin embargo, Poplet te posibilita poder insertar incluso vídeos y la posibilidad de compartirlo, además, con tus compañeros. Entonces, es una buena manera de organizar la información y que les quede un resumen, saliendo un poco del método tradicional de escribirlo en el cuaderno. Ellos voluntariamente, en el aula, hay veces que luego lo aplicaban y elegían hacer los esquemas con estas herramientas en vez de con lápiz y boli, o sea, con lápiz y cuaderno. Además de este tipo de actividades que les planteamos, también les planteamos otro tipo de actividades de motivación, que les siguieran enganchando la historia. Como, por ejemplo, el día de San Patricio, la misión era que todos tuvimos, incluidos los profesores del proyecto, todos tuvimos que ir al colegio vestidos con una prenda verde y todos cumplieron la misión. Otra de las misiones era, por ejemplo, algo que les costaba hacerlo del todo bien, pues subir la fila completamente en silencio. Claro, al ser sexto de primaria, los pequeños preguntaban qué está pasando, entonces imitaban también y se interesaban por la historia. Incluso le hicimos un poco a nivel de centro de transmitir información por megafonía. Entonces, un poco el centro estaba inquieto qué estaba pasando, porque además para nosotros y para esos niños esta aventura era secreta. Bueno, ahora voy a explicar yo las herramientas que hemos utilizado los profesores. Mi compañera os ha explicado la de los alumnos. Y en primer lugar, nosotros no queríamos nosotros presentarles la historia directamente a los alumnos. Entonces, decidimos crear un tipo de personajes, gracias a la página de Boki.com, que tú le puedes introducir el texto manualmente y ellos se mueven y hablan. Os voy a poner ahora un ejemplo. Incluso le podéis cambiar el fondo, el personaje lo podéis elegir. Es como un tipo de avatar, pero tiene movimiento. Os voy a poner un ejemplo de cada uno, porque a ellos les gusta mucho. Este, por ejemplo, sería el mensaje de Mass Room. A ver si se oye. Pensaba que erais unos auténticos vanos, pero lo habéis conseguido. Habéis descubierto a mi aliado y sus 20 símbolos. Y sobre todo nos habéis devuelto nuestra fuente de energía, el champiñón dorado. Gracias por salvarnos y espero que perrochico a este bien. No era mi intención hacerle daño. Tranquilos que no volveré a ser malo, he aprendido de vosotros la lección. Os dejo que me voy a surfear. Vale, pues este tipo de historias a los crios les engancha mucho y no hacía más que preguntarnos, ha vuelto a escribir. Hay en el blog otro Boki, tanto de uno como de otro. Escuchamos ahora del otro. Bueno, pues esto ya era el final de la historia, cuando ya consiguieron el champiñón dorado y resolver todo el misterio. Otro material que también nosotros preparamos era a través de Google Sites, porque podíamos hacer las webquests y seguir una metodología específica. Mi compañera va a poner ahora una para que veáis un poquito cómo trabajamos. Se trabajó esta webquest tanto en conocimiento como en educación física, porque ya hemos dicho que era un proyecto interdisciplinar. Entonces, ¿la has buscado? Pero no era ahí. Era el enlace. Si no, le doy yo. Entonces, aquí podemos ver la metodología que se trabaja con la webquest, que tenemos la introducción, las tareas, proceso, evaluación. Luego pusimos aquí, ya una vez que los alumnos habían hecho las presentaciones, como ha dicho ella, con Google Docs, pues las pusimos aquí ya realizadas. Luego también tenemos unas conclusiones. Y como he dicho, pues estaba relacionada la educación física con el conocimiento. Porque a la vez que estaban buscando información sobre los países, también buscaban diferentes juegos tradicionales de cada país. Otro material que nosotras utilizamos es Edmodo. Nosotras las tareas que tenían que realizar las poníamos como una asignación en Edmodo. Y luego los alumnos, una vez que las habían realizado, tenían que ir a Edmodo. Y en la misma asignación nos tenían que enviar a nosotras la actividad. Y nosotros se la corregíamos y les mandábamos si la tenían bien hecha o no. Otro material que también utilizamos, otras herramientas, es Google Docs. Al igual que la utilizaban los alumnos, los profesores también las utilizamos. Nosotros en el centro no tenemos tanto tiempo como para reunirnos cada 20 minutos o cada cierto tiempo porque tenemos mucho trabajo y el proyecto era un proyecto anual y necesitaba de tiempo. Entonces decidimos también utilizar Google Docs. Así era una forma de trabajar online y cada uno en su casa a la vez podíamos trabajar en el mismo documento. Nos sirvió para hacer las memorias y varias cosas. Y luego, por último, es Blogger, que lo hemos utilizado para hacer el blog y de esta forma presentar a los alumnos toda la historia, que no se perdiesen, que siguiesen el hilo conductor de la historia y poder recoger un poquito todo lo que íbamos haciendo. Os explico. Tenemos aquí en la parte izquierda del blog, podemos ver una pequeña introducción al blog. También podemos ver los visitantes recientes, que en este caso ahí están todos los alumnos. Tenemos las etiquetas, que como ha comentado mi compañera, están divididas según las misiones porque cada maestro teníamos un nombre asignado. Entonces las misiones de Blanquilla era la profesora de inglés, las misiones de NINFA y NISCA lo éramos nosotras dos y las misiones de Perro Chico y Pia Azul eran los profesores de Educación Física. Otros gadgets que también creemos interesantes era el mapa de visitas, que a la vez que nos sirve para saber de dónde nos visitan, pues podíamos trabajar con los alumnos en las diferentes partes del mundo de donde nos visitaban. También tenemos la posibilidad de hacer encuestas. Por ejemplo, ¿seréis capaces de adivinar quién es el maligno que anda suelto por el cole y nos roba los ordenadores y las baterías? Pues los alumnos podían contestar, buscar en el blog, los seguidores y el archivo del blog, como todos los blogs al final. Luego también creamos las páginas. En la página principal van saliendo todos los boquis que os he enseñado, pero van saliendo de orden inverso. Luego tenemos nuestra aventura. Bueno, no sé si le he dado. Nuestra aventura, los alumnos eran los que creaban la aventura. Una vez que ya había pasado, los que escribían la aventura para que se quedase en el blog registrada y cualquier persona que pudiese acceder pudiese saber la historia. De esta forma, los niños se hacen también partícipes de la historia y creadores del blog. También tenemos las pistas, que como ya os he comentado, cuando cumplían una misión, Fungi les daba una pista para conseguir resolver quién era el maligno. Algunas veces eran pistas de foto y otras veces, por ejemplo, era un jeroglífico y una vez nos robaron las baterías de los ordenadores, entonces tuvieron que resolver este jeroglífico y cuando lo resolvieron tuvieron que buscarla. Yo os pongo un poco el vídeo para que veáis. Bueno, esto es un poquito que a los críos les motiva bastante y se ilusiona mucho, querían ir todos a por las baterías, todos querían participar, pero el que lo pudo descifrar fue el que fue. Luego también otra de las páginas son los trabajos realizados, que es donde hemos estado antes, que aquí hemos ido colgando todos los trabajos que han realizado los alumnos porque a ellos les gusta mucho el ir al blog y ver sus propios trabajos, ir a casa, contarles la historia a sus padres, incluso enseñarles lo que ellos han realizado. Y luego tenemos un cuestionario, que ahora lo explicaremos un poquito más detalladamente, ya como la evaluación final y ahora lo explicamos. ¿Es muy importante qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que haya repercutivo el proyecto positivamente en nuestros alumnos y que les haya motivado, les haya enganchado. ¿Cómo lo sabemos nosotros? ¿Qué indicadores son los que nos lo demuestran? Pues que ha habido un aumento de la cohesión grupal, que ha habido gran motivación por el uso de las nuevas tecnologías, pero no solo por ese uso de las nuevas tecnologías, porque a ellos les motiva, sino también porque a su vez se han implicado en aprender los contenidos, que también es lo que necesitamos, que aprendan los contenidos que nos indica el currículum, a la vez que ellos se están divirtiendo y que haya aumentado la creatividad a la hora de resolver esos retos, de estar todo el día pensando en quién será el maligno y darle vueltas a la cabeza para poder llegar a la conclusión. Os dejo con Vanessa. Por último, indicar que para evaluarnos un poco a nosotros nuestra labor y el proyecto en sí, lo que decidimos hacer fue un cuestionario, volviendo a utilizar la herramienta de Google Docs, el apartado de formulario. Nosotros planteamos una serie de preguntas que podéis ver aquí. Previamente a los alumnos les tenían creada, algunos ya la tenían y otras se la creamos, nosotros le ayudamos a crearla, una cuenta Gmail autorizada por sus padres y entraron en su sesión, rellenaron este cuestionario y automáticamente nosotros recibimos los datos en nuestra dirección de correo. De esta forma pudimos sacar una serie de conclusiones. Está abajo. Que les ha gustado participar en la aventura de Funji Massroom, que consideran que los ayudantes, o sea nosotros los profesores participantes del proyecto, hemos hecho buen trabajo, tanto implicándonos como haciéndoles trabajar, que siempre se quejan de eso. Observamos que la mayoría de los alumnos entraba individualmente en su casa unas dos o tres veces por semana, había alguno que entraba todos los días y estaba diciendo ¿por qué no nos dan mensajes? ¿Por qué no nos mandan nada? Siempre querían más. Sobre todo si eran actividades de motivación. Y que los alumnos consideran al igual que nosotros que los aspectos que se han logrado con este proyecto son fundamentalmente esa cohesión grupal de la que estábamos hablando, el manejo de diferentes herramientas web 2.0, que yo creo que a partir de ahora para el instituto les habrán sido de utilidad, por ejemplo Google, Google, Poplet o otras muchas herramientas. Y un alto nivel de motivación en referencia a los temas trabajados. Seguro que este año se estarán acordando de este proyecto que igual no tienen ocasión de hacer. Ojalá, por nuestra parte. Una gran mayoría de los alumnos estaría dispuesto a volverlo a hacer en años posteriores. Por último, antes de acabar, agradecer al colegio del que formábamos parte, que desgraciadamente ya no estamos ahí, estamos en otro, que seguro que nos va fenomenal. Zeib José Ortega Valderrama, de Pradejón, por permitirnos llevar a cabo este proyecto. A nuestros compañeros de trabajo, que nos faltan tres aquí, que sin ellos no hubiera sido posible. Nacho Rivera, Javier Seguí y María Ángel Navarro. Y, por supuesto, a nuestros alumnos, que eran los protagonistas de la historia, con la foto del día de San Patricio. Y agradeceros a vosotros por habernos escuchado y espero que, a pesar de la historia ser un poco compleja, que os hayáis hecho una idea del trabajo que hemos realizado. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que aproveche. Gracias. Bueno, primero, felicitaros por el fenomenal trabajo que habéis presentado, sobre todo, tanto vosotros como vuestros compañeros. Personalmente, me ha parecido una iniciativa buenísima. Pero quería saber qué impacto, o bueno, qué opinión tenían, aparte de los miembros del grupo, el resto de compañeros del colegio y los padres de los alumnos. En cuanto a los compañeros del centro, supongo que, como en todos los centros, hay profesores que se implican más y otros menos. Hubo muchos de ellos que nos ofrecieron su colaboración en cualquier momento. Es más, uno de los malignos era un compañero del centro al que fueron a buscar al final. Por supuesto, consiguieron el champiñón dorado, que era algo simbólico, un premio, un muñequito, pero que no les importó porque ellos seguían con sus portátiles. Entonces, nuestros compañeros se han implicado, tampoco nos hacía falta mucha colaboración, sí que incluso el equipo directivo, el último día que realizamos una yincana final, todos en el patio, pues sí que ahí hasta el equipo directivo salió a echarnos una mano. Entonces, en ese sentido, no nos podemos quejar porque la verdad que han colaborado. y los padres, al ver a sus hijos tan ilusionados con la aventura, no hacían más que felicitarnos por el blog de aula, por este proyecto y por todas las cosas que estábamos haciendo por los niños, la verdad. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, despediros, que es muy bonita la iniciativa y nada, nos vemos mañana. ¡Aplausos! Gracias.